Es una técnica mínimamente invasiva, consiste en la punción con una aguja, esta aguja va a llegar al centro de la lesión y va a generar calor, en este caso por medio de microondas, por agitación de las moléculas de agua y va a producir una necrosis coagulativa que va a llevar a una lesión térmica de la lesión, exclusivamente de la lesión, tratando de preservar los órganos que están a su alrededor. Esta es de las ventajas que tiene el procedimiento y es que estos pacientes, en el protocolo que tenemos en la Fundación Valle de Lili los dejamos hospitalizados un día y la gran mayoría de nuestros pacientes, más del 90% al día siguiente están en su casa, iniciando su vida cotidiana sin ninguna restricción diferente a la que ya tenían previamente. Lo que estamos haciendo es evitar complicaciones potenciales que pudieran darse en una cirugía abierta, también disminuye el tiempo de recuperación intrahospitalaria, también a largo plazo puede disminuir costos y también se puede aplicar en pacientes en los cuales no se puedan llevar a cirugía por alguna comorbilidad asociada o porque el paciente no lo desee. Este procedimiento lo llevamos realizando en la Fundación Valle de Lili hace más o menos unos 10 años. Una de las cosas más importantes que hacemos en la Fundación Valle de Lili es que trabajamos con un grupo multidisciplinario. Todos estos pacientes los llevamos a una junta de oncología o de hígado donde decidimos cuál es el manejo más oportuno para el paciente. Pues hay un rango de manejo para los tumores de hígado, para el hepatocarsinoma, que puede ir desde la cirugía hasta tratamientos sistémicos de quimioterapia. Gracias por ver el video.